muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo hoy si tenemos el tejo tenemos aquí el tejo este era de vivero os voy a poner una foto de su evolución y venga seguimos con el vídeo bueno pues ya estamos aquí otra vez lo que vamos a hacer vamos a hacerle un pequeño restyling vamos a quitarle todo el alambre viejo de sus primeras y voy a volver a realamblar y voy a orientar un poco mejor lo que son las ramas y las nubes y la demás ramificación nuevas que tenemos que ha brotado entonces vamos a redirigir y a formar un poco mejor las masas de verde como más me gusta a mí lo he intentado hacer lo mejor posible y nada lo voy a poner a cámara rápida obviamente pero es que poco más tengo que decir sobre esta especie o en otro vídeo haremos un vídeo solamente de del tejo en este caso solamente vamos a rediseñar y vamos a quitar el alambre viejo y a rediseñar vale empezamos bueno pues ya está desalambrado estas ramas por ejemplo que tienen mucha hoja vieja placera para poder meter alambre porque quita la hoja más grande más vieja y dejamos más hoja en la punta hoy de la nueva votación esta especie tiene mucha facilidad en brotar atrás lo quitemos la hoja de atrás normalmente mete tiene metida trasera cuando lo hagamos más adelante ahora no hagamos un pinzado o vamos a tener problemas en que el rebrote de atrás identifiquemos ramas como ha pasado aquí en este caso que hay demasiadas entonces aquí por ejemplo esta rama quitamos la hoja trasera aquí por ejemplo tenemos mucha ramificación pues vamos a quitar más la hoja interna como si de un pino le quitáramos la círcula trasera para poder alambrarlo aquí obviamente vamos a ver que hace selección de brote porque tiene muchísimos pero solamente no porque tenga mucho sino hay que ver los que estén mejor ubicados y los que no estén bien ubicados habrá que quitarlos por ejemplo que salen muchos de aquí le están viendo prácticamente juntos si están alternos pues se dejan porque van a identificar mucho si están bien ubicados pues se dejan aunque ahora mismo están tan delgaditos que no se pueden ni alambrar pero pero vagabal agitamos con la hoja trasera y nada seguimos grabando cámara rápida con la hoja trasera con la hoja trasera con la hoja trasera para la hoja trasera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.